Música Vas a recibir 4 boletas, o bultas, y 3 sobres. Recuerda, votas por una lista completa. No subrayes ni palomés ningún candidato en especial. Si no, anularán tu voto. Escoge la boleta de la lista de tu preferencia. Colócala dentro del color de rosa. Cierrala. Sin ponerle pegamento ni cinta de tinta. El segundo paso, llena el sobre de identificación. Nombre de camino, apellido. Ojo, si eres mujer casada, el nombre de soltera. Renón, nombre. Nombre, nom de tal, solo si eres casada, el apellido del esposo. Si no, déjalo en blanco. Néle, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. En el recuadro, tu firma. Ojo, para que no anulen tu voto, este sobre de identificación debe ir perfectamente sellado con el engomado del sobre. Por último, introduce el sobre de identificación en el sobre blanco que lleva el nombre y la dirección del consulado. Séllalo bien. Ciérralo bien. Si lo vas a mandar por correo, no olvides poner un timbre y si no, llévalo directamente al consulado. Gracias. 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 Gracias.